Un nuevo video y si me va a flujer a prender la camara porque ya solucioné lo de los drivers Y bien vamos a jugar este nivel que es el 2 pero creo, ah no, pero en este nivel ya lo había jugado Bueno el hecho es que les quería hablar de una cosa en esto, les quería hablar de una cosa Y esa cosa que les quería hablar era, escojamos al padre responsable, si me gusta escojar al padre responsable Y bueno, les quería decir, quería hacer una especial de Halloween, pero quizás no lo hice, entonces ya me dio flojera Y bueno, ya había jugado este nivel, ya no entiendo más o menos que es lo que pasa Muy bien, bueno, lo que les quería decir es que creo que es una especial de Halloween, pero al final se me olvidó Y al final no lo hice y al final me dio mucha flojera Muy bien y al final no obtuve tiempo y al final tengo un par de tareas las que estoy atrasado Y estas tareas son las que estoy atrasado me pueden... me hacen falta, entonces bueno, que se le va a hacer, eh bueno, perdón Entonces, como especial de Halloween les voy a dejar aquí en la descripción un montón de videos que yo había estado viendo esta semana de Halloween O bueno, un video de este canal que he visto de Halloween y esto y lo otro Y bueno, si ya saben, dar like, suscribirse por tener mis razones Y no puse la intro del viejito, fue porque me dio flojera, pero la intro del viejito va a seguir en el canal, no se preocupen